Música 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 Es lo que yo tanto quiero Eso que a mi compadre Le he citado de guerra Vente, mujeres hermosas Al campeón, para no llegar Todas vestidas de negro Mi corazón, para no llegar Por estar en tristeza Contra este color sincero Y un al cielo del mundo Están violando el vivero ¡Ay! Bien, perdón ¡Suscríbete al canal!